Vamos a continuar el espacio de esta noche y lo hacemos con el primer invitado del programa de hoy. Vamos a hablar a continuación de dinero, de inversiones y de un concepto que nos va a explicar con todo detalle que es el de Iboteka Inversa. Vamos a continuación con Víctor Riesco, director de Rial Gestión Financiera. Hacía yo así con la mano porque veía que Víctor ya me iba a explicar lo que es la Iboteka Inversa. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por ahí, por el principio. ¿Qué es Iboteka Inversa? Iboteka Inversa es un producto muy desconocido, muy novedoso, que tuvo unos años que funcionaba bastante bien. Pero nunca lo hubo aquí en Asturias. Aquí nosotros hacíamos, pero utilizando entidades financieras de fuera. De fuera de Asturias, incluso el mismo banco. Un banco, el que queramos X, en Asturias no las trabajaba y te ibas al País Vasco, te ibas a Cataluña y sí las hacían. Ahora, pues a ver, estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en lo mismo, pero bueno, nosotros lo estamos trabajando bien. Es un producto esperanzador, es un producto que trae el bienestar y las ilusiones a nuestros mayores. Está destinado para gente con una edad mínima de 65 años. De 65 años para arriba lo que quiera, como si tienen 80 o más años de edad. Es conseguir una pensión vitalicia, no contributiva, con la garantía de la vivienda. Es una, en función de su edad y en función del valor de la vivienda que tienen, pues se les calcula una pensión vitalicia que se les da para siempre. O sea, en el caso de un matrimonio, mientras no fallece el último de los dos, van a tener esa pensión vitalicia que ni va a subir ni va a bajar. No hay que pagar intereses, no hay que devolver nada absolutamente. ¿Y cómo se cancela esa deuda? Pues una vez que fallecen los dos, los herederos, pues tienen que devolver ese dinero, darle la vuelta, invertirla y ponerse a devolver, pues, mes a mes, ¿no? O pueden quitarlo todo de una vez, pueden cancelarlo y quitarlo, conseguir una hipoteca de otra forma, pueden vender la propiedad, pueden hacer lo que quieran. Pero es imaginándose o imaginemos que vamos a heredar algo de una persona, de nuestros padres o de quien sea, y esa tiene una propiedad, un piso, una casa que ha comprado y tiene una hipoteca de banco. Y tenemos que hacernos claro de ella. Hay que asumir esa hipoteca. Sí. Entonces está visto, está visto y más que visto, y todo el mundo lo sabe, que una mayoría de nuestros mayores, una vez que se jubilen, pierden muchísimo poder adquisitivo. Eso te iba a decir, puede ser un complemento a la jubilación. Está pensado para eso. Pierden poder adquisitivo por dos razones. Porque ahora nos van a dividir o nos están dividiendo nuestras bases de cotización entre los 25 años de las bases de cotización. Y claro, si ahora mismo tenemos o vamos, tenemos una base de cotización de 1.000 y hace 25 años de 500, pues van a hacer el promedio y nos va a quedar la pensión de 750. No es exactamente así, pero es un ejemplo para que se pueda entender. Y en el peor de los casos están los autónomos. Un autónomo ahora puede llegar a estar pagando, incluso no llega a los 300 euros al mes con la cuota mínima. Sí. Hay muchos que pagan eso, pagan 300 y algo. La base de cotización es muy pequeña, entonces la pensión les van a quedar, pues la pensión mínima mínima. O sea, pensiones que están bastante por abajo del salario mínimo interprofesional. Y a lo mejor estas personas, estos autónomos que tenían su negocio, su tienda o lo que fuera, pues tenían unos ingresos más fuertes. No tienen nada que ver lo que pagas su hacienda o lo que estés ganando con la cotización a la seguridad social, al régimen de autónomos. Entonces se encuentran que estaban con un nivel de vida adecuado, que estuvieron toda la vida, con unas ganancias. Y al cortarse eso y que darles una pensión pequeña, una vez que no tienen ya edad para trabajar ni pueden trabajar, pues se les ha caído todo. Se les ha caído todo el sistema y tienen que renunciar a cosas importantes en su vida. Sí, sí. Tienen que renunciar para poder vivir. Pero si pueden tener, ya no mayores, pues tienen vivienda libre de cargas, posiblemente bien situadas o casas bien situadas, de forma que ahora, según pasaron los años y se han comprado, pues tienen un valor bastante bueno o no tan bueno, es lo mismo. Entonces, con esa garantía de esa vivienda, se le da una pensión vitalicia. Es como hacer una hipoteca grande, pero en vez de que te den todo el dinero y luego tú lo vas devolviendo, pues no te dan nada o te empiezan a dar mes a mes. Y cuando fallece el último, pues entonces es cuando hay que volver y coger y a devolver ese dinero, como si fuera una hipoteca nueva. Pero no lo tienen que hacer ellos. Ellos en la vida van a pagar ningún tipo de interés ni ninguna cuota de devolución. Al contrario, van a haber mermados sus pagos, sus cargas, en una cantidad importante, ya que hay cargas que va a pagar la propia sociedad o la propia entidad que les va a dar esa hipoteca. Es un dinero no contributivo. O sea, no tienen que sumarlo a su pensión, a sus ingresos. O sea, van a seguir cotizando por lo mismo, porque es un dinero que realmente proviene de un préstamo. Proviene de un préstamo. Y los préstamos, el prestatario no lo declara como un ingreso, ya que es un dinero a cuenta que tienen que devolver. ¿A quién le queda? Pues le queda la carga esa al que va a heredar al heredero, que también va a salir bastante aliviado por otra parte de Hacienda, a la postre, de que si tiene que hacer la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones, pues va a valorar la casa a valor de mercado, o a valor de mercado, y luego va a desgrabar íntegramente todo el dinero que debe pagar. O sea, que si vale 100 y debe 80, pues solamente va a pagar sobre 20. Pero es cómodo, es fácil y es dar una inyección de dinero a nuestros mayores, que en un porcentaje elevadísimo de los casos lo necesitan y viene a restablecer otra vez la felicidad. Hacen ese matrimonio, recuperar el nivel de vida, poder hacerle regalitos a los nietos, o sea, salir por ahí o cogerse su semana de vacaciones y no renunciar a cosas y salirse a cenar una vez a la semana y no renunciar a aquello que tuvieron en vida y por tener años, o sea, por no poder trabajar, pues la propia sociedad le está quitando ese derecho. Se les niega, ¿no? En este caso. Bueno, tengo varias preguntas. ¿Por qué en Asturias no se aplica? Bueno, porque nunca se ha aplicado, ¿no? Y esto es cuestión de las propias entidades, que una misma entidad a nivel nacional, no en todas las autonomías, tienen el mismo producto. Sí. Ni a precios iguales. Pues entonces aquí nunca llamo la atención, no sé por qué razón. Eso, bueno, habría que preguntarles a ellos porque sí se puede aplicar y de hecho que nosotros la estamos haciendo. Pero tenemos que conseguirla, pues, en Madrid o en Barcelona o en otras partes. Realmente es una entidad que es normal, que trabaja a nivel nacional, pero que aquí no lo están haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿se puede contratar con menos de 65 años o eso es una condición sine buano? No, eso ya no se puede. No se puede. O de momento no. Hombre, había que ver, había que mirar un caso, casos concretos, por ejemplo, de invalidez o de gente enferma que ya esté pensionado y eso, había que contemplarlo porque ten en cuenta una cosa, que una de las bases, digamos, para calcular la pensión, independientemente del valor de la vivienda, es, digamos, la edad que esa persona tiene, las expectativas de edad. Y ahora para estos cálculos vienen las mujeres entre casi 93 años y los hombres casi 92. Sí. Entonces, claro, cuanto mayor sea, más sube la pensión. O sea, sobre la misma propiedad van a cobrar más teniendo 70 años que teniendo 65. Sí. Cobran más, pero bueno, cobran 5 años menos también, ¿no? Pero claro, si ya nos bajamos de ahí, pues ya, digamos, las expectativas de vida serían tan lejanas, tan lejanas que harían que la entidad pagara muy poco. Entonces, o al menos ellos se han fijado con criterios razonables, y esto viene a través del Banco de España, hay una normativa del Banco de España que regula esto, se puede ver, se puede bajar y se puede ver y se puede leer, y han establecido la edad de 65 años. Sí. Y en principio no sirve estar jubilado. Dicen, no tengo 62, pero estoy jubilado, no. A partir de 65. De 65. Y los que nos puedan estar viendo y que vean la necesidad que tienen, que tienen una vivienda y que puedan conseguir una pensión de este tipo, una ayuda de este tipo, que nos llamen. Está llamando gente que tiene 80 hasta 84 años, 83. Ahora, por tener más de 80 años no significa que la pensión no nos llegue o que no tengamos necesidades o que no quisiéramos gastar un dinero, porque la cabeza no funciona. A lo mejor las piernas poco, pero tenemos tantas ilusiones y tantos derechos como el que más. Como el que más, sin duda, sin duda. ¿Cómo afecta la declaración del IRPF? No afecta. ¿No afecta? No, no afecta la declaración del IRPF porque es dinero que proviene de un préstamo. O sea, no son ganancias. Estamos enajenando nuestro patrimonio. Entonces lo sacamos de nuestro patrimonio que ya ha pagado impuestos. O sea, un poco quiero para que me lo entiendan bien. Sí. Es un dinero que me están dando una paga al mes. No, es que tú estás rebajando el valor de tu patrimonio en concepto de préstamo. Eso es un préstamo, una hipoteca, ¿no? Entonces, claro, cuanto más dinero te den, menos vale tu propiedad. Porque si la tienes que vender, que ese es otro caso, podemos renunciar a la hipoteca inversa el día que no se la gana. No podemos, tenemos que aguantarla. No hay por qué, no se firman X años ni se firma de por vida. No, no, es de por vida los derechos. O sea, digamos que es un poco, tienes el usufructo de por vida y esa pensión garantizada. Pero digamos que hay una cláusula de cancelación que en un momento determinado que tú decidas, mira, voy a cambiar el curso de mi vida, ahora vamos a hacer otra cosa y ahora quiero vender. O viene mi hijo y dice que no, que no pidamos más, que nos ayuda a él y nos convence. Bueno, cancelamos eso o la paramos. Entonces, ya vamos a deber hasta que lo paremos. Entonces, ¿qué pasa? De que ya no tenemos más ingresos. Entonces, esa propiedad ya no responde por tanto dinero. Porque al final, si tenemos un patrimonio, si tenemos una propiedad, por ejemplo, que vale 100.000 euros, y nos están dando dinero y llega un momento que vale, cuanto más dinero nos den, menos vale. Con lo cual, eso, esa pensión vitalicia que existe, o sea, que hay ahí, no tributa en la declaración de la renta. Va a tributar únicamente, exclusivamente, aquellos otros ingresos que tengamos, que tengamos otros ingresos que nos vengan en concepto de rentas o en concepto de pensiones o otro tipo de concepto. Pero eso no afecta. Claro, claro. Vamos a dejar una cosa tremendamente clara. Ahora, el que solicita la hipoteca inversa no pierde la condición de propietario de la vivienda. Para nada, en ningún momento. En ningún momento. Es una hipoteca que es una hipoteca que está legislada, está legislada por el Banco de España y que funciona así. En ningún momento no está vendiendo, solamente está hipotecando, con unas condiciones. Y una de esas condiciones es que no hay un plazo de finalización, ¿sí? Hay una cuota fija. Hablemos que es interés fijo, hay una cuota fija. Esa cuota fija, una vez que fallecen, hay que liquidarlo. Tampoco por vivir muchos años, tampoco por vivir muchos años significa que el banco vaya a perder dinero. Pero, ojo, sí lo puede perder. Sí lo puede perder. Porque pudiera llegar un momento en que la deuda, sumando el dinero que nos dieron, más los intereses que fueron corriendo, que se fueron acumulando, fuera superior al valor de la vivienda. Y por dos razones. Una, caiga, una caída del valor de la vivienda espectacular, como ha pasado desde el año 2007 para acá, efectivamente. Como ha pasado, los que tenían hipotecas inversas, del año 2005-2006, pues que han quedado pillados seguros. Supongo que el banco ya tiene unos seguros que puedan cubrir esas desviaciones, pero sí han quedado pillados. Y otra forma es de que esa persona que le calculan expectativas de vida de 92 años, pues viva 105-106 años, que les obliga. Pero bueno, ahí lo tiene, resulta que el heredero no, el heredero no, no, claro, en vez de heredar patrimonio, va a heredar una deuda. Entonces lo que dice es que no, fuera no quiero y ya está. Y el banco es el que luego, en eso sí, al final, en ese momento, no existe un heredero, porque no existe, o bien porque el heredero renuncia, pues es la propia entidad financiera que pasa para ellos, ya como si fuera una acción de pago, y ya lo administra como le parezca conveniente a ella. Claro, porque esto, por ejemplo, imaginémonos un matrimonio, ya jubilado. Si no tuviera hijos, puede contratarla igual. Sí, es necesario tener herederos, pero bueno, aquí viene ya la labor del asesor, ¿no? Y voy a hablarle a ciertas trampillas, y lo voy a decir en voz alta para que los escuchen todos, que algún banco tome medidas, que no las van a tomar. Hoy día para contratar una hipoteca inversa, el banco exige que hay herederos. Pero una persona va a tener herederos, aunque no tenga hijos, porque va a tener hermanos, sobrinos, aunque sean de cuarta generación, y si no, pues un heredero siempre va a haber, luego a lo mejor cuando pasan tantos años, a lo mejor no lo habrá, o sí habrá algún heredero que quiera lo que deje esa persona. Yo ahí no le veo ningún problema. Pero no obstante, yo aconsejo a todos los interesados, y a lo mejor con lo que estamos explicando, se sientan identificados en cosas sí, en cosas no, que personalmente nos llamen o nos visiten, y entonces esas dudas que tiene se las vamos a dejar bien aclaradas. Claro. ¿La renta que se percibe es fija para toda la vida o se va actualizando, por ejemplo, como las pensiones? No, es fija para toda la vida. Es fija, es decir, la que firmamos hoy va a ser la misma que dentro de 20 años. Sí, porque es el tipo de interés fijo y no hay... Ahí no hay actualización. O sea, no es un tema que sea el tipo de interés variable como podemos tener la mayoría de las hipotecas, ¿no? Y además el interés variable que fluctúa arriba o abajo en función de cómo cierra el Uribor. Pero también tenemos, ahora que están bastante de moda las hipotecas de interés fijo, que llevan para arriba o llevan para abajo, saben que si no hay hipoteca de interés fijo a 25 o 30 años, van a pagar siempre la misma cuota. Correcto, correcto. Más preguntas, más dudas. Vamos a ver, imaginémonos un matrimonio, llega la hora de la jubilación para ambos, y deciden, piensan, en hacer una hipoteca inversa, pero con la segunda vivienda, con la que tienen en el pueblo. Donde dicen, bueno, vivo aquí en Noviado, por ejemplo, pero tengo una casa en Riva de Sella, por poner en un lugar, y la hago, o quiero hacerla, contra la casa de Riva de Sella. ¿Es posible? Bueno, sí, es posible. Nosotros tenemos mecanismos que lo permitan. Lo único que pasa, que deben tener en cuenta también, porque una vez que ellos van a tener una pensión vitalicia de por vida, mientras vivan, y mientras vivan, el último de los dos. Sí. Si tienen dos oportunidades, como eso va a quedar todo para herederos, la que viven y la que no viven va a quedar para ellos, pues entonces, hombre, habría que echar cuenta, se puede hacerle un presupuesto de una manera, otro de otra, pero tengan en cuenta que aquella propiedad de más valor, les va a dar una pensión más alta. Luego, que hagan lo que quieran. Luego, que hagan lo que quieran. Pero si hay mecanismos para hacerlo, no habría ningún problema. Si tomamos como ejemplo una vivienda media, de precio medio, ¿cuánto puede percibir una persona de renta si ejecuta la hipoteca inversa sobre esa vivienda? Ahí depende mucho de la edad. Depende mucho, pero calcula que una persona que tenga, por ejemplo, 70 años, o eso, pues podemos estar hablando de 200, 200 y pico euros. Pero bueno, ahora mismo es muy difícil de calcular así, porque tendríamos que, primero, ver la edad, tendríamos que ver el valor de la vivienda, nosotros le haríamos una prestasación sin visita, gratuita, para no gastar nada, y le calcularíamos, y eso se mete a la calculadora científica esa que tiene, entonces edad y valor, y ya te sale, ¿no? Y ya te sale. Calcularlo mentalmente es un poco complicado. Pero luego también está el valor y la edad, y luego, si ese presupuesto que nosotros vamos a dar como cierto no es definitivo, porque nosotros sabemos que la tasación real, una tasación sin visita, va a estar bien tasada, pero lo normal es que a la hora de la verdad, cuando realmente tenga que ir el tasador y hacer la tasación ideal, pues el valor sea superior. O sea, si realmente nosotros estamos ofreciendo un presupuesto, y sobre el valor que nosotros hemos calculado, luego va el tasador y viene la tasación, por ejemplo, con un 10% más, la pensión se va a subir un 10% más. Un 10% más, lógico. Para contratarlo con ustedes, con Real, gestión financiera, ¿qué es necesario? Simplemente, pues, la documentación de la propiedad, la escritura, recibo del IBI, y nota simple si tiene, si no la pedimos nosotros. El DNI y nada más. ¿Y ya está? Sí, solamente. ¿Y en marcha? Nada, la cuenta va a donde le van a ingresar todos los meses el dinero. Y hay una cosa importante, o dos cosas importantes que se habían quedado sin comentar, y que son importantes. Primero, a la hora de que puede existir alguien que le interese la hipoteca inversa, pero que a lo mejor tiene un préstamo de 10 o 15.000 euros. Sí. Lo tiene ya un préstamo personal, o una hipoteca que tenga. Puede ser que nos encontremos una vivienda que ya está hipotecada, o que esas personas tengan un préstamo que están pagando en el banco, por intereses caros, unas cuotas no muy adecuadas, porque van a poco plazo. Eso puede existir. O puede existir también que necesitaran un dinero a mayores que no lo pueden pedir porque no se lo dan, visualmente por la edad. A partir de los 70 años ya no existimos para los bancos, o sea, a nivel de crédito, ¿no? Ya no nos van a dar nada, o a lo mejor no tienen un perfil, o no ganan bastante, y a lo mejor pues están con unas necesidades en casa, de algún mueble, de parar la cocina, baño, o sea, hacer cosas que tienen que hacer en casa que no les están haciendo porque no pueden, pero que las necesitan incluso, ¿no? Alguna adaptación. Sí. Eso se les puede dar una cantidad de dinero a mayores si vamos a cargo de eso, evidentemente. Dice, oye, es que yo necesito 20.000 euros. Tómalese, ya se lo dan. No hay que devolver ni pagar absolutamente nada, pero evidentemente lo que van es a tener una pensión más baja. Claro. Pero que sí pueden tener una pensión y a la vez arreglar lo que tengan que arreglar, poner su vivienda en condiciones, hacer lo que quieran, ellos piden el dinero y luego que lo gasten como quieran, tampoco, bueno, si quieren ir a hacerse un cero que nunca lo hicieron, no les apetece, y fundamentalmente si tienen algún préstamo se le quita, eso indudablemente, o deudas por ahí otro tipo, o sea, que realmente podemos decir, podemos utilizar, no hay parte que hay en base, incluso para hacer reunificaciones o para hacer cosas. Como veíamos la semana pasada. Pues ya lo saben, la única duda que me queda es por qué no está más extendido el uso generalizado en Asturias, porque vamos, como complemento a la pensión que cobran los mayores, que en muchos casos es escasa, bueno, pues sin duda es un buen complemento. Víctor, la semana pasada aprendíamos sobre la reunificación de deudas, esta semana sobre la hipoteca inversa. Sí. Aquella cultura inversora financiera de la que nos hablabas el primer día, poco a poco vamos llenando ese hueco, ¿no? Sí, sí, por supuesto, está claro que sí. Está claro que sí. Pues la semana que viene con Víctor Riesco, director de Real Gestión Financiera en la Plaza, Primo Rivera, Doviedo, más temas que pueden ser sin duda de su interés, como este de la hipoteca inversa, esos fondos que vienen muy bien para las personas de la tercera edad después de toda Navidad trabajando, bueno, pues esa pensión menguada se puede ver reforzada. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Para ti, buenas noches y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Nos vamos rápido a publicidad, vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar un poquito de política, un poquito nada más. A vuelta a los anuncios, volvemos. Subtitl, Ruben, Ruben, Ruben ¡Gracias!